Soul Beginners es un ciclo comisarial de un año en Centro de Centro de Madrid. Básicamente responde a una idea de hablar sobre ficción, sobre cómo la ficción es una herramienta que puede ser utilizada para crear relatos, para crear historias y para crear principios. Dromedan Sad Girls es una exposición que imagina un yacimiento arqueológico ficticio, que parte sobre la teoría de la chica triste, de la Sad Girls, que defiende la vulnerabilidad de la mujer, la capacidad de la mujer de mostrar sus sentimientos como una forma de resistencia política. Esta exposición se inspira en esto para imaginar una sociedad pre o post patriarcal que ha dejado un residuo dentro de esta exposición, dentro de esta instalación inmersiva y es una sociedad que se construye desde lo vulnerable, desde lo blando. Es un espacio inmersivo en el que los objetos de alguna manera invitan a imaginar lo que esta civilización pudo ser.